¿Estamos para votar al PSOE o para decirle que se vaya a su casa, Chimó? No, yo voy a votar al PSOE siempre. ¿Siempre? Aunque esté con Tito Berni, con Chapote. ¿Usted le da igual? Sí, me da lo mismo. Aunque el hospital esté peor, le da igual. ¿Usted va a votar al PSOE siempre? Siempre. ¿Da igual lo que haga? Sí, porque los demás lo van a hacer peor. Porque los demás lo van a hacer peor. Eso es lo que se llama el voto cautivo, ¿no? Da igual que prostitutas, que terroristas, da igual. Da igual que liberen a violadores, ¿usted va a votar a Chimó? Que, bueno, si lo pones así. Bueno, ¿cómo se lo pongo? O sea, lo de Tito Berni, lo de Chapote, lo de violar, libertar a violadores. ¿Eso es verdad o es mentira? Mentira, total. Ah, es mentira. Mentira. Vale, vale. Propaganda. Bueno, pues siga usted votando al PSOE. Hombre, hasta que se muera. Hasta que se muera.